Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En la mañana de hoy vamos a iniciar con la división de números naturales. Hoy vamos a conocer cada uno de los elementos que integran la división. Aquí tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el recibo. Observen por favor cada flechita que indica cómo se llama cada uno de estos elementos. Es importante que ustedes lo vean, lo practiquen y se acostumbren a nombrar cada elemento por su nombre. Aquí tenemos una división, decimos que es dividir, es repartir en partes iguales algo que tenemos. Pero lo hacemos de esta forma, que es la manera, digamos, matemática de realizarlo. Yo tengo aquí, por decir algo, tengo nueve manzanas, o nueve naranjas, o nueve jambules, y tengo tres niños a los cuales yo les voy a repartir, o a los cuales yo les voy a dar. Ahora, ¿en cuánto o a cuánto tocaría cada uno? Vamos, vámonos, como dicen a la tabla del tres, y buscamos un número que me dé, o se acerque exactamente al nueve. En este caso serían tres, o sea, a cada niño le corresponderían tres manzanas, tres peras, tres uvas, tres caramelo, tres cambios. ¿Por qué? Porque si yo digo tres por tres, ¿cuánto me da? Nueve. Este cero en el residuo indica que no me quedó nada y que repartí en partes iguales las cantidades. Acá tengo lo que significa el dividendo, es la cantidad que vamos a repartir. El divisor indica en cuántas partes vamos a repartir aquello que tenemos. El cociente, que es este espacio que tenemos acá, es el resultado de la división. Y este cero que tenemos aquí es el residuo, o sea, es lo que nos da la división como tal. Espero que esta actividad sirva para resolver las tareas o las asignaciones que están en el aula virtual. Nos vemos en la próxima clase.